¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video nuevo de las cosillas de Modena. En este caso os presento un nuevo proyecto que quiero llevar a cabo, en el que quiero que me ayudéis. Bien, y bueno, en el proyecto Ponte en Forma, podríamos llamar. Es decir, quiero quitarme todo el peso que me sobra, que es bastante, quiero ponerme en forma, quiero cogerle gusto al deporte y sobre todo ganar salud. No es que yo actualmente tenga la salud resentida, pero sí que es verdad que esos kilos que más que arrastro, al menos en algún momento pues me pueden causar problemas y que no me gusta mi cuerpo tan como está. Quiero perder la barriga que tengo, quiero sostener más angustia con mi cuerpo. Por esto os voy a crear esta serie de videos en el que me sirvan de objetivo, ¿no? El tener que hacer el video, que se vea esa pérdida de peso, porque lo quiero grabar, como refuerzo para tenerlo que llevar a cabo. No ser una cosa que empieza hoy y acabar dentro de X tiempo con no sé qué resultado. Quiero empezarlo y quiero conseguirlo. Y entonces pues quiero que vosotros estéis ahí para apoyarme, claro, para que me sirváis de esfuerzo de tener que, oye, que tengo que dar resultados, me fiscalitéis, ¿no? Por así decir. Y también, hombre, por si alguien se quiere animar a perder peso conmigo a la vez que yo, conforme yo lo vaya haciendo. Porque siempre es más cómodo cuando quiero un apoyo de otra persona, porque yo quiero ser, si lo queréis, ese apoyo. Para eso, voy a crear una serie de videos primero, a mí que me sirvan de apoyo, de tiempo, para poder ver cómo encazo estos videos que os comento de, no sé si los voy a hacer cada día o semanales, de cómo va el progreso, cómo voy con la dieta, cómo ejercicio estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo. Entonces pues voy a dejaros una serie de videos antes, así que me ocupen, pues no sé si esta semana o dos semanas, para que me den ese margen de ver cómo encajo los videos o el video, no sé, que tengo ahí todavía de idea rodando. Pero, que os animéis, que me animéis con mi meta, con mi... a qué seguís mi objetivo. Y si alguien de verdad está por ahí y quiere unirse, pues que lo hagan, ¿vale? Que yo estaré encantada de tener un apoyo y ser un apoyo para alguien. ¿Cómo lo voy a ir haciendo, no? Qué son esos videos que os quiero subir. Bueno, pues os voy a enseñar los videos del material en el que nos vamos a apoyar, en el que me voy a apoyar, si voy a ir al gimnasio, si no voy a ir, qué es lo que voy a hacer, con qué ayuda cuento, qué cosas tengo. Pues os lo voy a grabar en otro video, también por no hacer este muy pesado. Os voy a presentar eso, las herramientas, que son las que yo me voy a servir y espero que a vosotros os sirvan. Y bueno, ¿cuánto quiero perder? ¿Cuánto peso? Ay, qué momento cuesta. Bueno, yo peso actualmente unos 75 kilos aproximadamente. Y bueno, mido unos 56. Entonces, pues veis que me sobra ahí unos kilos considerables, ¿no? Eh, cuánto quiero perder, ¿no? A mí me gustaría, como objetivo total, completo, absoluto, llegar a los 48 kilos. Ese sería como el resultado absoluto, completo de este objetivo, de este plan, ¿no? Pero claro, antes hay que quitar los kilos que son de verdad peligrosos. Entiendas, ¿por qué digo peligrosos? Porque según mi peso y mi estatura, yo estoy ahora mismo en un índice de masa corporal de obesidad. Entonces, claro, lo primero a lo que tengo que acudir es a quitar esa obesidad. Primero hay que pasar el sobrepeso y después a ir encaminándome a un peso más ideal. El primer objetivo, por lo tanto, quitar la obesidad. Eh, tengo ahora mismo un índice de masa corporal de, mmm... En torno a un 31, si yo no recuerdo mal, de índice de masa corporal. O sea, el, el saludable está entre un 24, un 22, me parece, ¿no? El nivel, por ahí, pues, me sobran unos pocos. Mi, 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 la hoquilla del peso en el que yo puedo centrarme está en torno a los, entre los 46 y los 60, por lo que el primer objetivo es llegar a los 60 kilos. Es decir, quitarme aquí, así, ¿no? En total me sobran 27, ¿no? Como os he dicho, yo quería, de los 75 que tengo, pasar a los 48 como peso ideal. Tengo que quitar 27 kilos, así un plumazo, plan. Ojalá fuera así de sencillo. Y, bueno, el primer objetivo es quitarme esos primeros 15 kilos y llegar a los 60 dentro ya de la hoquilla del peso, dentro del peso que viene bien a mi altura. Podría ser, podría intentar estirarme y así a lo mejor, pues, tendría más peso, pero no puede ser. Bueno, pues, este es el vídeo, presentación de esta nueva sección, de la que os quiero que, yo sé, que seáis mi apoyo. Y que estéis ahí para, también, para negirme si fallo. Que esperéis los próximos vídeos, en plan de cómo lo, con qué contamos, cómo que vamos a ir siguiendo, por si os sirve. Por si queréis uniros a este plan. Y, bueno, ya, poco a poco, ir sumando a la rutina. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo de sonido fuerte. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!